¿Qué tenemos ahora, Kike? Tranquilo, tranquilo, ¿por qué estás apurado? No, quería saber nomás, porque vi... ¡Sí, señor! Tenemos un poquitito de sueño, mira. Ah, ahora nosotros no levantamos más. ¡Ven a quién llevó! ¡Ay, no estamos! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¿Cómo estás, Alessa? ¡Ahora sí se completó todo! Bueno, se completó la noche. Bueno, llegué al tiempo que le encontré a este personaje. Hoy es el día del músico, obviamente. Le encontré a este personaje, le traje, dije, este no puede pasar el más polémico del que... Es más, tenía que haber ganado, pero el jurado no entendió la cosa, ¿no? Pero a Agustín en el debate no le dejaban paz. ¿Qué pasa, Agustín? Es el favorito de Agustín. Bueno, no sé si dejamos el rodeo y le metemos a ese cantante de lujo. A ver, dale, dale. ¡Es mi tocaño por el día del músico! ¡Y el tercer Kiki!